Muchas gracias, muchas felicidades. Ahora sí vamos a dar paso al reconocimiento de la excelencia académica de la Facultad de Medicina, la asemblanza a cargo del doctor Pablo Miguel González Montalvo. Buenos días, agradezco a quien se integra en el presidio por su presencia y a los organizadores por permitirme hablar un poquito de quién es el doctor Sierra como docente. Bueno, retomo las palabras de la doctora que habló de quien estudia para saber o aprender, quien estudia para curar y quien estudia para enseñar. Nuestro homenajeado es alguien que ha hecho las tres cosas, ha estudiado para aprender, para curar, durante muchos años, incluso hasta la fecha, para enseñar. Muchos de sus estudiantes están aquí arriba. Y son una muestra de por qué estos homenajes se deben dar en activo. En cuanto a la asemblanza del doctor Sierra, debo decirles que nadie nunca conoce a las personas, no por completo al menos conocemos una parte, la que nos toca ver, en el contexto que nos toca, y en cierta manera solo aquella parte que las personas nos dejan ver. Así, al dar una asemblanza, yo no podía dar solamente mi impresión, no podía solo interrogar al doctor Sierra porque iba a tener una imagen muy parcial. Entonces, pues me dediqué a hacer mi tarea. Voy a recurrir a una referencia de pediatras, a una caricatura, porque pues somos pediatras. Les diré que Shrek tenía razón cuando dijo que los ogros son como las cebollas, tienen capas. El doctor también resultó que tiene capas, y aunque las tiene, no es como una cebolla, porque cada capa tiene un color y un sabor diferentes. El doctor Sierra nació en los años 50's y creció en el barro de Santiago, entre la esquina de la langosta y la garza. Creció en una casa humilde, con techo de paja inicialmente, sin servicio sanitario, hasta entrada a la infancia del doctor. Pero esa casa fue mejorando progresivamente, integrando su baño, su techo, una nueva recámara, en una involuntaria analogía de lo que sería el proceso de maduración de uno de sus ocupantes. Desde pequeño en primaria, comenzó a trabajar mientras estudiaba. A los 10 años le enseñaron a deshiervar para ganarse unos centavitos, pero no le gustó el sol. Entonces le hicieron una caja para que voleara zapatos. Eso daba menos sol, así que le permitió un apoyo financiero. Posteriormente aprendió a urdir a macas, lo que sigue haciendo hasta la fecha. Me consta porque tengo una que tengo el honor de que me haya regalado. Así evitó el sol y el salir. También probó, Mayor, trabajar en la platería con sus papás, pero las manos se le lastimaban y se dio cuenta que era malo en manualidades. Allí seguramente se dio cuenta que su destino era clínico y no quirúrgico. A doña Aurorita, su esposa, la conoció desde la primaria, se enamoró de ella en la preparatoria y, bueno, en ese entonces tristemente no era correspondida. Pero siendo fanático de la ciencia, habiendo decidido, después de un cuidadoso análisis sistemático de la evidencia disponible, que ella era perfecta para él, se dedicó paciente y diligentemente a encontrar la manera. Le tomó años, varios poemas que ya ha publicado y muchas, muchísimas serenatas. Y alrededor del segundo año de la carrera de medicina, que estudiaron juntos, la convenció como la sigue convenciendo hasta hoy. Fue un estudiante muy destacado, se enamoró de la pediatría tarde hasta quinto año, en donde comprobó que, a diferencia de los pacientes de medicina interna, los pediátricos rara vez fallecían. Se apegó entonces a ellos con interés, se hizo bastante competente en su manejo y en canalizar bebés, lo cual le ganó una fama en el internado y en su especialización. Fue residente en pediatría en el siglo XXI, ahora siglo XXI, antes Centro Médico Nacional, IMSS en los ochentos. Una historia que me contaron sus entrevistados, es que cuando estaban en un pase de visita, fue cuestionado por una nota de ingreso, con unas diez líneas, que al final de cada párrafo decía, resto normal, resto negativo o resto sin importancia. Uno se puede imaginar con esa jerarquía que se manejaba en aquella época, la explosión del médico a cargo, que preguntó, ¿quién es Sierra? El doctor dijo, yo soy, explique esta nota. Es una nota de ingreso, doctor, y las notas son sintéticas, los datos no relevantes no tienen por qué estar ahí. Para eso es la historia clínica, si gusta, revise la nota y revise al paciente, y le aseguro que no va a encontrar ningún dato importante que no esté en mi nota de ingreso. No lo corrieron, porque es pediatra. No lo castigaron aparentemente, es la versión oficial que tengo. Lo dejaron ser. Y el testimonio de quienes le siguieron en ese hospital es de un médico que dejó huella de buen desempeño y de responsabilidad. Siempre se dedicó a la docencia desde que regresó de la Ciudad de México, sea con residentes, con internos o con estudiantes. Muchos de ellos van a confirmar o han confirmado que he sido un incansable luchador en contra de las tradiciones y recomendaciones de las abuelitas. Incluso una generación de estudiantes le dio un diploma al respecto. Otros tantos conocen su insistencia en que el médico halla la manera más inocua posible de mantener ocupada a la mamá del niño en lo que el niño se cura solo. Yo lo conocí en mi internado, le teníamos miedo, sabíamos cuando llegábamos a pediatría que estaba prohibido entrar a su terapia intensiva. Lo veía poco, solo en las sesiones. Se me hizo que era una persona compleja, difícil. Mi imagen fue parcial y el tiempo demostró que estaba equivocada. No fui su residente, pero hemos compartido aula como docentes, donde he aprendido de él la forma en la que se estructura y se enseña el razonamiento clínico, que es primordial en la formación médica. Su trabajo, sin embargo, como docente en el hospital me es ajeno, así que tuve que entrevistar pediatras y encontré una consistencia en la información con estos testimonios, entre otros. La doctora Maite de la Osa me dice, es un señor serio, respetuoso, concreto, ético, responsable, puntual, un tipo bien hecho, con una gran capacidad para transmitir conocimiento y motivar de esos maestros de pizarrón y apuntes que ya no volverán. La doctora Sonia Briseño, desde Cozumel, me dijo, uno de los profesores más abocados a la enseñanza. Rotar con él era aprender un montón, muy paternal con todos los residentes, hasta con los flojos. Me dijo que no lo dijera, pero no lo puedo dejar fuera. Muy solicitado como asesor de tesis porque era garantía de calidad. El doctor Miguel Palomo, que está en la Ciudad de México, dedicándose a oncología pediátrica en el Infantil de México, me dijo, por él aprendí la somatometría y los signos vitales en los niños. Me enseñó a usar juiciosamente los antibióticos. Nos enseñó que la única forma de no equivocarse en medicina es ser un espectador. Me enseñó la lectura crítica de la literatura médica. Carolina Guati me dijo, siempre decía, busca un solo diagnóstico que explique todo lo que ves en tu paciente. Los niños no tienen mil diagnósticos, solo tienen uno. Era sumamente hábil con los procedimientos y muy paciente para enseñarlos. Un pilar en mi formación y siempre en mi corazón. El doctor Ricardo Pino dijo, tenía paciencia para dejarte hacer las cosas a tu ritmo cuando estabas aprendiendo. Si no sabía algo, lo admitía y lo buscaba con nosotros en ese momento. Era muy hábil. Lo recuerdo una vez intubando a un prematuro, solo con una batelenguas y una lámpara. Fue un modelo para mí. Porque lo admiro mucho, me hice pediatra. Esas son algunas imágenes que nos dibujan con claridad quién es el doctor Sierra como docente y cuál ha sido el impacto que ha tenido y que sigue teniendo en las personas que están en el camino del aprendizaje de la medicina. Además de esto, tiene otras dimensiones, otras cáscaras de la cebolla, decíamos. Es fanático del béisbol, tiene su abono. Es de los leones, por supuesto. Y también es fanático de las tortas de Manolo, de los machacados del alemán, de los kibis de la güera. Sale seguido en pantalla, porque él mismo se hizo unas garritas de felpa con sus uñitas de foamy que usa para sacar la garra. El único motivo que lo hace faltar al béisbol son sus nietos. Si el tiempo lo endulzó y lo ablandó, estos niños ahora disfrutan de lo que hace el tiempo con un buen vino. A ellos les ha tocado el resultado final en su mejor faceta. Un abuelo feliz, realizado personal y profesionalmente, que llegó desde un inicio con bastantes restricciones a ser un médico reconocido por su saber, más que por sus ingresos económicos. Es un señor que dio tres hijos responsables, independientes, que son personas de bien. Alguien que tiene a su lado a la mujer que siempre quiso tener. Un médico que enseña a los jóvenes porque quiere hacerlo, porque el sueldo, aunque lo usa, no lo necesita. Un triunfador en el sentido más amplio de la palabra. Al árbol se le conoce por sus frutos. Y el doctor Sierra ha dado muchos y de calidad. Están sus hijos, sus nietos, pero también muchos, muchísimos hijos académicos, de entre los cuales les he presentado solo una muestra, llena de admiración, aprecio y agradecimiento. Justo es entonces que en activo le brindemos formalmente el reconocimiento que merece. ¡Gracias! 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 Muchas felicidades al doctor Sierra y le cedemos el micrófono para que dé su mensaje. Buenos días. Con la veña del honorable presidio. Muy emocionado, pero consciente de que este reconocimiento se debe al trabajo continuo de quienes conmigo día a día comparten la enseñanza de la Facultad de Medicina, de la aceptación por parte de las autoridades de esta noble institución. Muchas gracias. Mi eterno agradecimiento para los que me enseñaron en la vida, para mis padres, mis hermanos, mis cuñados y cuñadas, de mis maestros desde el primer día de clases, de mis compañeros de estudio y de trabajo. Sigo aprendiendo de mis pacientes, de mis estudiantes, de mi esposa Aurora, de mis hijos Xavier, Aurora y Gilberto, de sus cónyuges, Cristi, Pat y Gabo, y ahora de mis nietos, Xavier, Ari, Santi y Gabo. La jurista de los Estados Unidos, Sandra Day O'Connor, decía, haz lo mejor que puedas con cada tarea, sin importar cuán insignificante puede parecer en ese momento. Es mi motivación para esa tarea, ver a los jóvenes con ganas de conocer, con ansias de saber y de aprender, de ver a los adultos que, como yo, han aprendido con las facilidades que se les proporcionaron, con las dificultades que tuvieron que vencer y con los errores para corregir. Aprender es el camino para alcanzar la meta que es desarrollarnos como estudiantes, como profesionistas, pero sobre todo como personas. Nadie dice que sea fácil. Samuel Johnson, biógrafo y crítico inglés, expresó, lo que alguna vez esperamos hacer con facilidad, debemos aprender a hacerlo primero, con mucho cuidado. Existen muchos modelos de aprendizaje y muchos modelos de enseñanza, pero la fortaleza está en el aprender y discernir qué es lo que podemos seguir y podemos aceptar y qué es lo que debemos evitar y no incurrir en ello. Todos podemos aprender de todos y todos podemos enseñar a otros. Comparto con Asun y Lady Ocial, un especialista en sistemas de soporte para profesores, estudiantes y padres, que la verdad es que se necesita mucho esfuerzo para hacer lo correcto. Se necesita tiempo para hacerlo bien, pero se necesita valor, mucho valor para ver los resultados, que para nosotros los docentes es la calidad en la atención de los pacientes por los médicos y médicas que egresaron y que egresarán de esta Facultad de Medicina de la Universidad de Yucatán. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su mensaje y me es grato darle la palabra al maestro en ciencias, Carlos Alberto Estrada Pinto, rector de la Universidad Autónoma de Yucatán. Muy buenas tardes a todas las personas aquí presentes en este auditorio. Pues primeramente, una felicitación muy cordial a las y los profesionales de la medicina, pues aquí a quienes integran el presidio. Muchísimas gracias al doctor Carlos Castro Sanzores, director de esta facultad, por la invitación a compartir estos bellos momentos tan emotivos. Igualmente, pues una muy cordial bienvenida al doctor Mauricio Sauri Vivas, secretario de Salud del Estado de Yucatán. Muchísimas gracias, bienvenido a su casa y muchas gracias por toda la colaboración de su secretaría con nuestra universidad, particularmente con esta facultad. Igualmente, pues una bienvenida a la doctora Marielena González Álvarez, presidenta del Colegio de Médicos. Muchísimas gracias por estar acá, por la colaboración también con su facultad. Y pues a quien representa, a la comunidad académica de esta facultad, al doctor Russell Arcila Novello, consejero maestro. Muchísimas gracias. Pues celebro muchísimo que la facultad de medicina esté haciendo este reconocimiento a egresadas, egresados de hace 50 años, que son un ejemplo y que han marcado una vida profesional a lo largo de todos estos años. Una trayectoria profesional de éxito, de logros y de aliviar a personas, a familias y pues contribuir a este sistema de salud que tenemos aquí en Yucatán. Y bueno, en estos años pues han cambiado mucho las cosas, pues en estos tiempos ahora tenemos una demanda de cerca de 3.500 aspirantes para ingresar al programa de médico cirujano y más o menos son como 190 lugares. sí es muy complicado y la verdad es que creo que esto ha sido por el gran prestigio que se ha construido a lo largo de todos estos años y por eso muchos de nuestros estudiantes o aspirantes del bachillerato miran hacia este programa, desean cursar sus estudios profesionales en esta facultad y concretamente en el programa de médico cirujano y creo que aquí en Yucatán nos debemos sentir privilegiados porque pues tenemos uno de los mejores sistemas de salud que podemos tener en el país y en el mundo y creo que es muy importante el tema de la infraestructura hospitalaria, infraestructura médica pero creo que el pilar de todo este gran sistema son las personas y en ese sentido esta facultad tiene mucho que aportar, tiene mucho que presumir y sobre todo pues todas las egresadas y egresados de esta facultad a lo largo de todo este tiempo. Hoy es un día importante porque celebramos a esta gran profesión, a esta noble profesión y bueno y también celebramos que aquí se estén formando las y los profesionales futuros de la medicina y que esta tradición pues se conserve es muy importante que se vaya pasando la estafeta de una generación a otra y que pues las egresadas y egresados de años atrás puedan contribuir con las nuevas generaciones y bueno pues aquí pues tenemos una gran planta académica muchísimas felicidades doctor por ese reconocimiento que se le hace a su facultad a su trayectoria por ser un ejemplo para sus estudiantes y sus colegas y pues qué bueno que la facultad le hace este reconocimiento enhorabuena la verdad es que aquí hay una gran comunidad y creo que aquí tenemos que seguir trabajando para construir a la mejor facultad de medicina de México y esto pues lo pongo sobre la mesa creo que todos tenemos que aportar hoy en día hay nuevas tecnologías nuevas metodologías de enseñanza nuevas metodologías en la disciplina creo que se habla ahí del tema de la inteligencia artificial de otras técnicas innovadoras y avanzadas y obviamente pues nos estaremos trabajando muy de cerca con la facultad de medicina con sus autoridades con todo su personal académico administrativo y manual para seguir fortaleciendo al programa de médico cirujano y que se sigan formando a los mejores y las mejores profesionales de la medicina en esta facultad enhorabuena muchas felicidades y disfruten mucho este gran día gracias y bien así llegamos al final del evento muchas gracias por su asistencia felicidades a todos los médicos en su día gracias gracias a todos los médicos 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 gracias gracias